¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Kikope! ¡Bienvenidos a Crystal Isles! Vamos a vivir de su morirismo. Hoy nos toca meternos bajo el agua para pillar a uno de los animales que no tenía ni idea de que existieran aquí en Ark. Porque una cosa es que uno sepa que hay un bicho... ¡Ah, por cierto! Tenemos un mod, mi hermano puso un mod ahí con los iconos, están súper guapos. Tengo que aprender un montón de cosas ahí, de historias que no entiendo todavía, pero tengo que ir revisando, curioseando a ver qué tal. No he querido tocar nada de momento hasta que no lo entienda mejor. Vale, vamos a activar esto de aquí. ¿A qué animal me refiero? Pues una cosa es que, por ejemplo, lo que siempre me pasó a mí con los amonitas o los amonites. Esperemos que no hayan pirañas por aquí, en serio, es un fastidio. Pero son animales que existían, yo siempre supe que existían, pero otra cosa es que yo nunca o no me animaba a pillarlos o no me interesaban pillarlos o no sabía dónde encontrarlos, ¿vale? Pero con este animal es diferente. Con el... hablo del liopleurodón, ¿vale? Me sale el nombre, me acuerdo, porque es un animal que me llamó muchísimo la atención, ¿vale? No sabía, no tenía ni idea, sinceramente, para qué servía, o sea, qué funcionabilidad tenía. Y lo descubrí. Y me pareció tan brutalmente interesante que yo dije, yo tengo que grabar esto porque yo no tenía ni idea. Y capaz que a montones de personas les pasara lo mismo, porque no es lo que acabo de decir, que no es lo mismo encontrar a un animal que no te interese. Saber tú que el animal está en el juego, pero no saber dónde encontrarlo. Y otra muy diferente es que tú de repente te encuentres como un bicho. Como me pasó en su momento en Ragnarok, puede ser con las Euripéridas, ¿vale? El problema es que este animal es super lento, el Varyonyx es una lata, pero bueno. ¿Qué es eso? Vaya... Ahí me mataron, ¿vale, señores? Ahí estáis viendo que me mataron. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Creo que tengo las mieles que tuve que ir a buscar otras veces. Mieles, esto fue un jaleo, estoy super... de los ner... ¿Qué es esto, Lichy? No, esto está tardando en quitarse. Los trilobites. ¿Vale? A mí no me interesa ninguno de estos animales, aunque lo cierto es que hay que ir a por estos animales, ser samonitas, ¿vale? Por lo de las perlas negras antes de ir definitivamente a por el Tuzo. Yo espero que el Tuzo decida esperarse porque anda que como le dé a a él por venir a buscarme a mí. Y otra cosa, a ver si vemos al lío. Eso es un... Eso es un moza. ¡Caquita! El moza Caquita. Vale, el Tuzo, el Tuzo. Madre mía, el problema es que... Están super cerca uno del otro. Entonces, menudo jaleo. Vale, eso es el problema que tuvimos. Entonces, si recordáis del vídeo anterior en el que mencioné... ¿Qué es esto? Vale. En el que habíamos tenido un pequeño problema porque habíamos encontrado Tuzo, pero... Moza. Lío, pleurodón. Vale, señores. Vamos a por los líos... por él. El problema es que... ¡Fu, fu, 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 fu! Vale. ¿Veis? A él le gusta la abeja, la miel de abeja. Las... Cuidado con esto. Moza. Vale, de pronto, señores, no voy a tener tiempo sino de tamearlo. Cuidado con las... Las... Las nidarias, porque las nidarias sí pueden contra el... Sí me malogran al variones, ¿vale? Vaya con el moza. Esto es peor que la última vez que lo hice. En serio. Ay, está súper cerca el moza. En serio. Oye, tú eres de profundidad, tío. Déjate... Vete para la onda. Fastidioso. Caray. Sube demasiado. En serio. No sabía yo que los mozas subieran tanto a la superficie. Está a la misma altura que el lío. Vamos a ver. Me preocupa las nidarias, que esas se mueven aunque parezcan tontas. Esas se van moviendo poco a poco. Caray. Hay demasiada... Demasiada historia. Hombre, del... El que me preocupa realmente, el más que me preocupa es el moza. Pero nada, el moza lo... Técnicamente... Nado hacia arriba y ya está. Me vas a dejar de perseguir. Llegado un momento. Sin cuenta. Ojo con las... Las nidarias que se van acercando a los zorros y no te das cuenta. Y eso, señores, teniendo en cuenta que tengo el catalejo y puedo ver lo que me amenaza. Imaginaos. Que no tuviera catalejo y no supiera que toda la roña esta me está... Y que con ese ya me vio. ¿Ves? Lo iba a decir. En el instante, en el que se ponga rojo, ya sé que me va a atacar. Así que eso es una ventaja increíble. Vamos a ver. Creo que esto soltaba los... Estos avisales, puede ser. Creo que... Obviamente, el moza... Ay, qué horrible, ¿no? Es la primera vez que mato un pesa con el resto, ¿vale? Vamos a poner la electricidad, cuidado. Me van a nockear al Arionix. No había contado con eso. En serio, me van a... Me van a matar al Arionix. No me lo puedo creer. Fuera. Primera vez que me veo en un aprieto tan grande. ¿En serio? Por favor, ¿podéis mandar un GPS a toda la fauna asesina de Ar? Por favor, muchas gracias a que se reúnan aquí para que... Caray, vaya ñoñe, en serio, por Dios. Estamos aquí, por aquí. No tengo problemas en matar a estos bichos. Más bien, me gustaría subirme en una piedra para que descansara. Y poder quitarme estos bichos de encima. ¿Eso es un gigantopitecuso? ¿En serio? ¿No anda? Venga, ñoña. Venga. Fijaos la cantidad de... ¿Qué nivel es así, gigantopitecus? 130, macho. Pues ni tan mal, ¿eh? Caray, caray. Mira, por lo menos hemos pillado gel abisal. De este gel de pesa abisal. Con esto se tamían las mantas. Así que ya... Puedo dar por... Positiva. Aunque bastante arriesgado, la verdad. Fijaos, eso todavía me está viendo. ¿Qué animales tan empecinados? No, me la jugué bastante. Me la jugué... Demasiado, de hecho. Para esto. Ah, cuidado con el gigantopitecus. Caray, caray, caray. Qué exageración, por Dios. Yo creo que tendríamos que abortar lo del lío, ¿verdad? Voy a irme por aquí para despistar a todo esto. En serio, por Dios. ¡Ay! ¡Ay! Tranqui, tranqui. No tenemos que... No tenemos que... ¿Qué nivel eres tú, 25? Un carno. Carno noventa. Caca. Pues nada, creo que me voy a ir por aquí. Vale, a mí no me importan las mantas. Las mantas no son tan chungas. No tienen tanto... Tanto rango para detectarte. Y son bastante lentas. Pero, caray. Vamos a bajar. No sé si... Voy a ver qué diferencia hay entre tener esto y no tener esto. En serio, ¿por qué? Pues veo mejor. ¿Qué quiere? Veo mejor. Por lo menos tengo más visión periférica que con esa ñoña de máscara. Vale. No hay nada. En serio. Ese es ángel, pero eso no me interesa a mí. ¿Qué es esto? ¿Estos son perlas? Caray, qué cantidad de perlas, ¿no? A ver. Qué pena que no sean perlas negras. Pero... Fijaos en la cantidad tan bestia de perlas que hay. Vale. Y no hay relativamente nada que no me nace por... Vamos a pillar coordenadas. Por si acaso. Claro, sí. Claro, por supuesto. No tengo el GPS. De fábula no tengo GPS. Pues nada, mapa. En algún lugar del mapa. Por cuarenta. Estoy en el límite, de hecho. Pero no tiene sentido. Bueno, voy a ir a ver si puedo encontrar algo más interesante. En serio. Está precioso esto, el sitio, ¿eh? Para pillar perlas está impresionante. Es una pena que no trajera el... En serio. Voy a poner un momento la máscara para poder ver mejor. Por lo menos veo más nítido, supongo. No veo más nítido, en serio. Vaya roña de equipo. Esto... Fuera. 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 Más o menos cuarenta... No, cincuenta... No, cuarenta y... No puedo asegurarlo. Cuarenta y algo. Básicamente voy a tomar de referencia la isla más grande. Esa más o menos a la misma altura donde tenemos la primera casa, la de prebosque. Caray, porque fijaos qué burrada. Y aceite es ahí para... Para dar y regalar, ¿eh? De esas condenadas pichas eléctricas. ¿Qué es esto? Eso es un ples... Mosa, mosa, mosa. Yo creo que voy a pasar de acercarme... ¿Cuántas mosas hay aquí? En serio, por Dios. ¿Ya me vio el plesio? Me vio el plesio. Los plesios no suben tanto. ¡Venga ya! Vale. Pero sí suben las sanguinas eléctricas, ¿verdad? Me voy. Es que no puedo con las sanguinas. ¿En serio? No puedo con las sanguinas. Ahí está todo lleno de... Esto es un caos. Fijaos al... ¿Cuánto de turpor me le metieron? ¡Venga ya! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Es que claro, es lento de narices el Baryonyx, ¿eh? Para dar la vuelta. Y yo me quejaba de la Carbonemis. Es que es el problema. Son súper territoriales. Y encima son 40.000. No puedo. Parece ridículo al alcance que tienen las... Las anguilas, ¿en serio? ¡Venga ya! ¡En serio! Fijaros lo rápidas que son. Son casi más rápidas que yo. Y menos mal... Que el Baryonyx tiene un montonón de energía, ¿eh? Vale. Es un Plesiosaurio. El lío es que cuando... Ya habéis visto lo que pasa con el Plesio. El Plesio nos ataca y nos atacan los 40.000 Plesios que hay alrededor. Así que... Creo que vamos a dejarlo. De momento. Vale. Necesito chetar. Pillamos a Yermis. Pillamos una hembra de nivel alto. De Baryonyx. Porque es que... Menudo asco. No tiene... Y eso que tiene relativamente buena cantidad de vida. Tiene 2.000... Para ser un 106 ni tanto. ¿O sí? Caray. ¡Qué asco! Estoy decepcionada. No pude acercarme al lío pleurodón que quería. Pero la he liado pardísima con las anguilas. En serio. Tengo ganas de ir primero por un vacilo. Hasta donde tengo entendido, los vacilos son inmunes a la electricidad. Por tanto... Tengo que leerlo. Sé que los vacilos no les puedes hacer nada con las nidarias. ¿Vale? Lo que se vendría siendo las... Las medusas. No se les puede hacer nada a los vacilos con ellas. Lo cual me puede indicar que esa tiene un aislamiento de la electricidad. Así que voy a leerlo. Porque no me voy a meter en un hervidero de anguilas con un animal como este. Que no tanto que me lo acaben matando, que también, sino que me lo... O sea, de que los ataques, sino que me lo estunean. Y prácticamente no puedo hacer nada porque son demasiadas. En los que termino yo de... De... Lo que vendría siendo matar a uno o a stunear. Vienen más. A stuneo ya se despiertan aquellas. No me da tiempo de matar porque no es un animal que tenga... ¿Cuánto nivel de ataque tiene esto? 250 ni tan poco. Así que... Ojo. Pues nada. Creo que me voy a quedar por aquí. Voy a dejar el vídeo porque tengo un trauma. Ja, ja, ja. Tengo un trauma. Vale, y ahora encima... A ver que no me... Me va a ver el bicharraco este. Un trauma brutal. ¿Dónde me he quedado? Madre mía, vijaos. ¿Dónde me he quedado? A tomar por viento de prebosque. Yo tengo que ir a prebosque. Ja, ja. De pronto no me voy a prebosque. No me voy... Capaz que me voy por el agua a ver qué encuentro. ¿Qué es eso? Ay, no, no. Qué asco. En serio. Pues nada, señores. Voy a dejarlo por aquí. No es lo que yo quería. En serio. Lo tenía... Ya habéis visto. Lo teníamos ahí. Lo voy a pillar, ¿vale? Me da igual que tenga que ir primero por un vacilosaurio. Y ver qué tipo de estrategia hago. Porque, claro. Los ataques... Si el vacilo resulta que es inmune. Puedo dejar al vacilo plantanque. No me le van a hacer nada. Claro. A menos de que haya algún otro animal por ahí, ¿vale? Como pueden ser los ángeles. Los ángeles de pronto sí me van a fastidiar. Me pueden fastidiar. Pero bueno, ya es cuestión de calcular qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Qué tipo de estrategia voy a pillar. O de pronto me voy a otro lado. Porque los líos están en prácticamente lo que venía siendo en la misma zona. Una zona más o menos a la altura donde podríamos encontrar los moza o a los plesios, ¿vale? Están bastante, bastante bajo. Pero de pronto no me vengo aquí. Yo me vine aquí porque yo el que pillé lo pillé aquí. Estaba totalmente solo. No, no estaba solo. No estaba solo. De hecho, por poco tuve un susto por un plesio y por el tuso que habéis visto. Entonces, el mismo tuso que anda más o menos por la zona. Es el único tuso que he visto más o menos por aquí. Y los dos fueron flechados hacia el bicho. Hasta que me alejé súper rápido. Entonces, perdí el agro. Creo que el tuso no le llegue a pegar el agro. Porque yo creo que el tuso sí te persigue hasta donde sea. Pero el moza, una vez subas mucho, ya pierdes el interés en ti y te deja tranquilo, ¿vale? Esa es la ventaja. Igual que los plesios. Así que dentro de lo que cabe, lo único problema son las condenadas sanguilas. Menuda liada, Dios, que casi me matan al barrio. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el video, que les haya gustado, suscríbete al canal y ya nos vemos. Vale, gracias.